Música Las chicas que vienen solteras con una manita arriba Ánimo Eso Los jóvenes que vienen solteritos La mano arriba, los que vienen como Don Peter Solos, solitos, como pinches perritos Ándale pues, cada vez somos más A lo mejor para el año que viene nos llega la buena Ya que chicaos Álex Richard Sale mi niño El dengue pan ¿Cuál pinche dengue paniático? Te conocemos 12 Exactamente dice que todas son sus esposas Ay pinche dengue paniático 12 exactamente Uy imagínense el otro día estaba caldeándose a dos Besos para un lado, besos para el otro Y de repente que se equivoca Como ahora muchas han salido del clóset y son muy hermosas Que le den beso también a la de Enfrente Ay de que maniático Si señor Uy teníamos a la secretaria pero la chica también A Nati la de higuera me carga la viejita Bueno, vamos a echarle ganas ya ni pedo En esta gran ocasión desde ese día se la llevó Y ya no ha regresado Ni regresó ni siquiera a cobrar el sueldo Una salsa sabrosa ¿Qué dice? ¡Vámonos! Disco suelito Cayete pito Eso Gabi A Gabino, Gabi Vámonos Y dice Vieja da Gabi de Culhuacán Vámonos Ricky Y dice Vamos a bailar, vamos a bailar Echarle voz, echarle voz Ahora Eso Vamos a bailar sabroso Rapuncio Esapo Metafórico Ariel de Patlaco Mi niño Sale Me gusta como suena esa salsa La página Sonida de la TV Ya con nosotros Escucha eso Escucha eso Vamos a bailar sabroso Cacheta Igual será Pensar en ti Mujer No Esas no Don Peter No la chique Vámonos Ricky Para los chapos Huevos Huesos Kikis Volveré a reír El Santana El Negro El Pollo Rui Axel Siempre con sonido Súper de que Encadenaste a mi corazón La página Sonida de la TV ¿Por qué me acostumbraste a ti? ¿Por qué me hiciste amar así? ¿Por qué quien quiso más siempre fui yo? La familia Arenas ¿Por qué no pudo ser fatal? ¡Sale! ¡Sale! Su sueño y despertar Ya va a estar sintiendo tu calor Y no matar el tiempo Que me pesa por tu amor Y dice ¡Vámonos! ¡Por qué me acostumbraste a ti! ¡Por qué el amor me dijo! ¡A toda salsa! ¡Y todavía no siento al corazón! ¡Mira qué bonita salsa, Román! ¡Sale! ¡Sale! Familia Medina Compadre Dani y Daniel Las que le gustan ¡Sí señor! Ahora señores Vamos a la salsa y dice ¡Vamos! ¡Échale wax! Para todos los chocos Huesos de Aír Santana, Kikis Cruz Santana Y un boquito ¡Fuego! Ellos son como dos chicas ¡Otra cosa! Me enseñaste Cómo se vive sin ti ¡Vamos! ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? ¡Venga! ¡Échame la chamaca! Y ahora solo, solo, solo Pienso en ti ¡Venina! ¡Aziri! ¡Matei! Me acostumbré a mi caricia Ese chaco Mis pasiones largas Que son como Don Peter ¡Otra cosa! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Y así me hay artista! ¡Venga! ¿Cómo dices? ¡Ahora! ¡A todas hechas! Llegó Disco Pobin Colombia ¡Mira qué bonita salsa! Llegó el cachorro Para sus perros Los piperos Quechimal Para mi chavo Dice el sol vino ¡Te amo! ¡Bien y pedo! ¡Llegó B ions! ¡Sí! Un saludo esencial Para Anel De Apatla Mandó Éぐres Llegó para su Anel Emanuel En el metafórico ¡Date mano de Si el corazón me pregunta por ti Lo que le puedo hacer Si el corazón me pregunta por ti Si el corazón me pregunta por ti Venga, así Ándale Rogelio, que carga la viejita Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Vámonos, Riquis Producción es Lalo Producción es Pegaso Diz los juegritos en Tepito Ahora Los vetos y las vetas Oh my God Eso Se acabó El señor Dionisio Méndez Oh my God La nubia De Juegos y sus nenas Y que nenas Eso A todas esas Échale guas, échale guas La güera que todos quieren Oh lala Bienvenidos al mundo fascinante de la música Grabada esta noche Contra